El final Yo siempre fui así, se los diré, sinceramente, viví la inmensidad sin encontrar jamás fronteras. Jugué sin descansar a mi manera, jamás tuve un amor que para mí fuera importante. Parté solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera, y así lograré vivir a mi manera. Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé, puedo seguir hasta el final. A mi manera. Quizá, también dudé cuánto, cuánto yo más me divertía. Tal vez yo desprecié aquello que no conocía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era. Y bien, todo esto fue a mi manera. Porque sabrás que un hombre en ti conocerás por tu vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. He de seguir hasta el final. A mi manera. A mi manera. A mi manera. A mi manera. Gracias.